¿Qué es la necesidad humanitaria? Estamos conscientes que las necesidades humanitarias a las que está expuesta mucha de la población vulnerable son grandes y por ende las capacidades de la sociedad nacional deben de estar reflejadas acorde a esas necesidades y a las acciones anticipatorias que se puedan desarrollar. Hemos aprendido bastante, hemos podido intercambiar opiniones, experiencias, ideas pero sobre todo también innovar en las formas en las que la Cruz Roja atiende esos desafíos humanitarios. Ahora hablamos de anticipación a la acción humanitaria y nos referimos con esto a todas esas capacidades que debemos de tener como sociedad nacional para actuar oportunamente ante los retos y los desafíos humanitarios que tiene nuestro país. En esta oportunidad pudimos intercambiar protocolos, también pudimos conocer de las experiencias de otras sociedades nacionales y el conocimiento va creciendo constantemente. Tenemos la expectativa de poder mejorar nuestro plan de acción temprana ya planteado para las tormentas tropicales, tenemos muchas actividades por desarrollar pero estamos seguros que con este aprendizaje vamos a poder tener una mejor herramienta para implementar esta experiencia que hemos obtenido. Estos ejercicios dan un valor agregado a nuestro voluntariado y también a nuestro personal y sin lugar a duda nos permite validar para verificar que la planificación que estamos preparando son planificaciones que van a ser eficaces y eficientes. Esto es altamente necesario para realizar acciones tempranas de acorde a las características sociales y a las vulnerabilidades que tienen cada una de las comunidades.